¡Suscríbete al canal! Bloodborne, mi camp también es como que está perdiendo más FPS que su puta madre Todo funciona mal aquí ahora al principio, me cago en Dios A ver, vamos a... ¿No estoy en directo? ¿What? Sí que estoy en directo, ¿no? ¿Hola? Probando Su puta madre, vamos a... Vale, ahora sí que estoy en directo, lo único que la camp también parece que sigue perdiendo FPS o lo que sea Bueno, sin más, estamos en otro directo de Bloodborne En el anterior derrotamos a la Vicaria Melia Y en este, pues no tengo ni puta idea de lo que va a tocar Así que vamos a empezar sin más porque... Ya llevo como, yo que sé, un minuto puto hablando Un minuto exactamente Y no hemos puto jugado, así que a tomarlo por culo Al menos se me oye, creo que la camp va un poco lenta, va un poco mal Pero, yo que sé, aquí le interesa mi puta cara Así que, a ver, vamos a subir este un poco Lo malo es que se ve también jodidamente mal Como que la iluminación está mal y la camp está funcionando mal en general Con el croma y demás Pero bueno, da igual, yo que sé Vale Hoy vamos a tener un stream más o menos corto De cerca de una hora o algo así Espero encontrarme al siguiente boss en ese lastreo de tiempo Espero encontrarme en la siguiente zona o avanzar lo máximo posible Me está molestando bastante lo de la camp, así que... Dando un segundo porque... Vamos a comprobar a ver si... Yo que sé, rehaciendo el coso de la camp funciona mejor o algo Lo malo es que... Le tendría que meter las cosas del croma Y voy a tardar un huevo Yo creo que se ve más o menos bien, ¿no? Vamos a hacer una prueba Vale, creo que no pierdo demasiados FPS Pero la noto lenta por algún motivo Da igual, a tomar por culo Vale, todo esto bien Así que vamos a continuar la partida Eso, lo dejamos justo después de derrotar a Vicari y a Melia Me parece que ni siquiera llegué a... No, no fui ni siquiera al... Al... ¿Cómo se llama? El sitio donde... Al sueño del cazador A gastar los ecos de sangre y demás De hecho, perdí 14.000 ecos de sangre en la propia arena del boss Así que grandísima putada porque podía haber subido varios niveles De hecho, el boss, por lo que estoy viendo ahí Me dio 15.000 ecos Y yo perdí 14.000 antes O sea, perdí exactamente lo que nos ha dado el boss de ecos de sangre Con lo cual, hubiera... Si con 15.000 voy a subir unos 3 o 4 niveles De hecho, estoy viendo... O sea, es que fue literalmente derrotar Por eso supongo que están las manchas de sangre Derroté al boss Y tal cual lo derroté Acabé el stream Así que no he investigado absolutamente nada más Nos habíamos quedado en una parte En la que nos pedían una contraseña para una puerta No recuerdo dónde está la puerta Y ahora que voy a... Iba hacia el sueño del cazador a gastar los ecos Estoy viendo que eso brilla Así que... Vale, estaba notando también los controles un poco raros Así que... Vamos a inspeccionar... Es una puta calabra Vamos a inspeccionarlo y vamos a ver qué pasa con esto La cama está funcionando muy mal hoy No sé por qué va tan mal, tío No, pero nunca te escucharás Te diré que no me olvidaré nuestro adicto Nosotros somos nacidos de la sangre Hacemos hombres por la sangre Hacemos hombres por la sangre Hacemos con la sangre Nuestros ojos todavía están abiertos ¡Fíjate de la luz! ¡Fíjate de la luz! ¡Fíjate de la luz! ¡Fíjate de la luz! De los vídeos que vi y demás Esto siento que era importante en algún... En algún punto, pero no recuerdo por qué o en qué sentido Ya han nombrado dos personas Lawrence y... El maestro Wilhelm A ver si me acuerdo de los nombres Ok No parece que haya sido... Esto demasiado útil Igual era algo que había que hacer para acceder a la siguiente zona y demás Pero... De momento no nos dice mucho Si esto es cosa del lore, no... No me entero mucho con solo eso Vale, vamos a ir al sueño del cazador Vamos a gastar los ecos que ganamos derrotando a la Vicaria Melia Que son, como he dicho, los mismos que perdí justo antes del combate contra vos Pero bueno Es que me jode bastante perder cuando pierdo las almas en un Souls Cuando pierdo los ecos Me jode infinito, tío Supongo que es lo normal como a todo el mundo Pero yo que sé, tío A ver... Vamos a ver cuánto... Lo único que... Que me hayan dado 15.000 justo Me va a servir para saber cuántos niveles he perdido Habiendo perdido los ecos antes Y otra vez que se me puede hacer gestos, tío Vale, vamos a subir En anteriores streams yo me estaba quejando de que tenía muy poco aguante Vale, parece ser que solo me daba para un nivel Casi dos, de hecho Ah, y yo sé que tengo Creo que eran rocíos de sangre fría Para aumentar los ecos de sangre Así que vamos a petar todo lo que tenga por aquí Lo único que no sé cómo Era para petarlos todos de golpe Tiene que haber algún botón o algo Pero todavía no sé Bueno, no tengo ni puta idea Supongo que los equipo todos aquí abajo Y los voy petando de uno en uno Pero yo creo que para Bloodborne Ya sí que se podía petar todo de golpe Tendría que haber alguna... Alguna opción o algo De hecho aquí es para equipar No hay algún... Debería haber un inventario para usar directamente O algo así Ni puta idea Porque si no voy a tratar un cojón Aún así lo voy a ir haciendo Porque yo que sé No tengo ni puta idea Si alguien está viendo esto en YouTube O algo Que me lo deje por comentarios A ver si hay alguna forma Y para la próxima tardo mucho menos Acostumbrado yo a Dark Souls 1 En el que no se puede hacer esto En el remaster creo que sí Yo que sé Ni puta idea Vale, vamos a petar esto Entonces No, anti-auto no Me cago en Dios He gastado un anti-auto sin querer De hecho creo que los estaba petando todos de golpe Porque ahí me ponía que tenía dos Si he usado uno Y se han petado todos No tenía ni puta idea Y tenemos ahora 24.000 ecos Vamos a ver cuánto puedo subir Supongo que dos o tres niveles Puedo subir tres Y me quedo prácticamente a cero Ah, me estaba quejando yo Que tenía poco aguante Vamos a ver en fuerza Cuánto me subiría Si me subo la fuerza Sube un punto Dos puntos Tres puntos Me sube demasiado poco Vamos a subir el aguante No, vitalidad no puedo Si subir el aguante Ahí está Tres puntitos en aguante A ver si puedo pegar alguna Que otra hostia más Esquivar un poquito más A partir de ahora Vale, vamos a hablar con Con el este Con... No me acuerdo como se llama el colega Este por si acaso Tengo que hablar con el antes De continuar a lo siguiente También voy a ver si puedo mejorar el El arma Profundidad es las tumbas de los dioses Voy a... Que no se vea esto bien Creo Y los pocos Que han encontrado su camino A la superficie Están perdidos En las manos de los hombres Pero si las historias de los viejos Seguen verdad Una de las chalices Es la bendición La aldea del Valle Venera uno de los cálices sagrados Y en el stream de ayer En el pueblo reino del caos Nos dijeron que buscáramos un cáliz O algo así No me entendemos No me entendemos muy bien Y ahí se lo quedan bestias Ok Me está diciendo que vaya Vale, ni puta idea Vamos a ver si puedo mejorar el arma Fortalecer el arma Cuchillo de entrada Más cuatro Ya parece que tengo los Fragmentos gemelos de piedra De sangre necesarios Vamos a subir a más cinco Y ahora me faltan Ocho fragmentos gemelos De piedra de sangre Vale, así que hemos mejorado Un poquito el daño Está guay Ahora vamos a investigar A ver por dónde coger Esto tengo que continuar Todavía no tengo la contraseña Esa para la puerta O eso creo No tengo ni puta idea Así que Es que no tengo ni idea Vamos a ir a la gran catedral Y ahí tenía un montón De caminos por investigar Trataré de buscar el que sea Y si encuentro el camino bien Y si no pues Yo que sé Puta mierda Ponía ahí en el consejo En Jharnam Elaboran más sangre Que alcohol Porque la primera Es más embriagadora What? Son super adictos A la puta sangre aquí Vale, yo quería ir A la catedral De Oedon Y he acabado por algún motivo En donde Derroté a la vicaria media Igualmente por aquí Recuerdo que había Dos caminos Que no había investigado Así que los voy a mirar Pero seguro Que me estoy dejando Cosas también Por atrás Tanto izquierda Como derecha Me llevaban a caminos What the fuck Se me había olvidado Que había enemigos A caminos amplios Que no había investigado Así que Vamos a mirar Por cualquiera De los dos lados Y seguro que me lleva A algún sitio Esto No pasa aquí Pero También he agregado Al otro No me van a dejar Salir fácilmente A la catedral No pasan Pero Tampoco me van a dejar Salir Ok Os juro que había Disparado la pistola Para hacerle Parry al de la izquierda Pero por algún motivo Aparte de que Le he pulsado tarde Me he puto muerto Directamente Da igual Tenía 700 ecos Y están al lado Del este Así que mejor Así no los agregó De primeras Y los puedo matar Uno a uno A ver si la pantalla De carga Se da puta vida Ahí estamos No he perdido No es como si Hubiera perdido 20 minutos de avance Así que A ver Vamos a darle por aquí Y ahora A ver si los puedo matar De uno en uno Ahí está Ahí va uno Antes había subido El otro Por eso Estaba más jodido Para salir Y ahí va El otro Con el parry Voy bien Vale Diales de sangre Que me vienen Muy bien Porque En el anterior Capítulo Con el boss Y demás Gasté un montonazo Voy a matar Al gordote También Por si acaso Bajo ahora Y si no Por recuperar Las 14.000 Que perdí En lo que se activa El cabrón Le he metido Media vida Quería recuperar La vida Media 3 viales Bien que lo he hecho Porque voy a gastar Uno Y quizá Debería gastar Hasta dos Vale Ahora Decisiones Izquierda A la derecha Por la derecha Había una zona Como Con bosque Bastante amplia Y por la izquierda Parecía que había Otra zona Bastante amplia Pero Que interconecta Con esto Voy a ir primero Por la izquierda Y luego miraré A ver por donde Cojo este Bueno Continuar Algo Porque no tengo Ni puta idea El primero Por aquí Que de hecho Me da un mal rollo De la hostia Por si había trampas Escondidas En En la hierba alta Y demás Esto es como Pokémon Pero en versión Mucho mal rollo Son continuas Yo creo Por este camino Y creo que me he equivocado Que este era el camino En el que Íbamos a un bosque raro Y el de la derecha Era el que continuaba Pero ya que estoy por aquí Voy a continuar por aquí No tengo Ni puta idea De que tengo que hacer ahora Pero espera A ver si en este stream Me encuentro otro boss Vale Ahí ya tenemos un enemigo No quería hacer eso Bueno Mal que no le ha alertado a nadie Ah No tengo ni puta idea De Ah si Lo que decía Que a ver si me encuentro Otro puto boss En este stream Que va a ser cortito Pero aún así What the Que cojones O O que Eso ha aparecido Como de la puta Nada Vale No parece tan Tan amenazador No he dejado pegarme Pero Se desequilibra con mis hostias Así que no parecía Demasiado difícil Odio los putos perros Vale No No era demasiado fuerte Tampoco este Me va a matar el que me dispara Porque odio que me estén Puto disparando Mientras peleo con otra gente Aunque es que son varios Y los tres tienen rifles Por lo que estoy viendo Los cuatro Son cuatro Hostias Me están disparando Desde otro sitio Si Vale Me está disparando Hay otro ahí Y me están disparando Desde ahí a la izquierda Hay como veinte putos Tíos Tengo que matarlos a todos Antes de que me empiecen a disparar De esa forma Es que lo sabía tío O sea Hay un pavo que me dispara Por ahí al fondo Había otro ahí Que no me había visto Y hay cuatro aquí Que me disparan Si no los mato De golpe No voy a poder A poder pelear Contra absolutamente nada Porque me van a estar Disparando todo el puto rato Con lo cual La zona es un poco Un poco tricky Por aquí Ahora podría Ya que no voy a perder Mucho su corte sangre Podría investigar La otra zona Que me estoy dejando Para ver si hay algo Que parezca principal Por ahí Pero Tampoco he llegado A ver demasiado De esta zona Y parecía como Que daba acceso A algo totalmente nuevo Así que debe ser La zona buena Antes de nada Vamos a Matar a esta gente Mi timer No está un poco mal Pero como recupero Toda la olvidación Del Visteral Pues de puta madre Ah Hostia ¿Qué pasa loco? Estamos aquí dándole un poco Llevo una semana Un poco Un poco malo y tal Ah Y estoy Estoy volviendo Al puto Bloodborne Tío Que por fin puedo jugarlo Ah Justo en el stream anterior Derrotamos a la Vicali Amelia Y estoy buscando aquí Un poco A ver por donde continuar Y demás Así que puta madre tío ¿Es el El segundo cap? Eh No creo que Van como 4 o 5 streams Por lo menos Va bastante Te vi el primero Hace no mucho creo No el primero Si que Si que fue hace bastante ya De hecho es eso He tenido que parar Paré primero Porque la play Con el calor que hacía Y demás Con toda la habitación cerrada Se ponía A No sé a cuánta temperatura Pero Se ponía Se ralentizaba Y demás Y digo No voy a romper Una play Que no es mía Ah Y luego porque Todavía sigo un poco malo Pero he estado Semana y media 10 días o así Eh Jodido Así que si El primero fue Fue hace bastante Me va a joder el perro Si no quiero atraer A ninguno de los que disparan Así que a ver si viene el colega Las putas plays Son modo de helicoptero Si tío Yo en cuanto vi que Que estaba ralentizando Digo paso O sea La play No es mía No voy a andar jodiendo Y como se me rampa Me pego un puto tiro Así que pasando Ah Es que no quiero disparar Para no atraer a nadie Su puta madre Va a venir al final El perro Voy a matar primero El perro Que lo follen Parece que esos bichos Nacen cuando les sale La polla Y creo que he oído Un disparo Así que De hecho sí Huele a que voy a perder Los ecos Aunque no eran demasiados Así que Lo único Ayer perdí 14.000 Eso sí que me jodió Vale ¿Quién cojones me está disparando? ¿Quién es el hijo de puta? Venía de Justo ese Por aquí hay un montón de Hijos de puta Que disparan Con perros Y con La zona parece una jodienda Que flipas La zona parece una jodienda Que flipas Ahí había cuatro Juntos Que encima Si En lo que mata dos Me va a matar los otros dos Es una putada Encima me voy por el otro lado Y hay 25.000 también A tomar por culo Vale 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 así Vale así Esto Y he atraído al Colega que está ahí detrás Yo diría que está Hacer un ajuste en mi casa Fíjese No me acuerdo De hecho Yo juraría que siempre me quedé Tanto en tu casa Como Cuando jugué En casa de Erran Me quedé siempre En la bestia salita de sangre Que por cierto Me la cargué a la primera Esta vez Se ve que He practicado tanto Ya que ya A veces que He ido en esta serie Y me la he cargado a la primera Vale Voy a intentar matar Más que nada Para recuperar los ecos A los cuatro Que están juntos Pero es una puta jodienda Y está el Eso La pollas También A ver si me ve Cojono A tu puta casa Pallasa A ver A ver Bocadillo ¿Qué tal llevan la run? ¿Suelves hacer esto normalmente? Me refiero a este tipo de run De hecho Sí Esta es la primera vez Que juego Bloodborne Así que No solo es que No me vaya a subir la vida Y no pueda cambiar de equipo Sino que es la primera vez Que estoy viendo todo el juego Vale que jugué en casa de colegas Como Nibble 2 Precisamente Alguna vez Pero No llegué a pasar De hecho Nunca he estado en estas zonas Y demás No llegué a pasar Yo creo De la bestia sedenta de sangre Y sí Suelo hacer este tipo de retos De hecho Los últimos juegos Que me he pasado Han sido Nio Sin subirme la vida Sin poder Mierda He pulsado la tonela Sin subirme la vida Sin poder bloquear Sin llevar más equipamiento Del mínimo permitido ¿Qué más? Tenía algunas Algunas restricciones más Luego el Nier Automata Lo estaba jugando En dificultad extremo Por primera vez El Nio también Primera vez Con todas esas restricciones Luego Nier Automata En extremo Por primera vez Sin equipar chips De ampliación ¿Qué más? Sin chips de ampliación Había un montón De restricciones Que me había puesto En el Automata Sin más pods Sin Bueno Un montón De puta mierda Sobre todo Nier Automata Es la que más me estoy jodiendo Más restricciones Me estoy poniendo Pero sí Sí suelo hacer este tipo De challenge runs Y demás Sobre todo porque Después de tanta experiencia Con los Souls Con ARPGs De este tipo Y demás Siento que Aunque sea la primera vez Que juega este tipo De juegos Si no me pongo Algún reto Mi experiencia Iba a ser como Menor Iba a ser como Demasiado fácil Entonces Ahora por ejemplo En el stream anterior Me enfrenté a la vicaria Emelia Estuve una hora Peleando contra ella Y eso que parecía Un boss fácil ¿No? Pues gracias a Esto O sea Si no Si me hubiera empezado A subir la vida A ponerme equipamiento De la host Y demás Seguro que me hubiera Durado muchísimo menos Así que Por eso hago este tipo De challenge run Para darle un poco Más de vida A mi primera experiencia En En estos ARPGs Y demás Ahí son dos Más los cuatro Del otro lado Como Los atraiga Estoy jodido Y ahora Leo el chat Gente Estoy aquí rodeado De puta peñita A ver hijo de puta What the fuck Ahí está Soy malísimo Porque soy malísimo Pero igualmente Tendiendo haber jugado RPGs Yo que sé Como que al final Te haces demasiado fácil Con ellos Así que le doy Un poco más de vida Con retos absurdos Y demás A ver A ver A ver Buenas tardes Buenas tardes para todos Buenas tardes para ti También tío Ahí estamos A ver Estás loco ¿Cómo puedes hacer eso Sin haberlo jugado? Por lo que he comentado Es en plan Si Yo voy de primeras Y lo juego Normal Sin restricciones Se me haría aburrido Se me haría demasiado fácil Entonces le doy un poco de vida Estos cuatro Va a ser jodido matarlos Porque en lo que mato a uno Aparte El que tiene mis ecos De la derecha del todo En lo que mate a uno Me van a disparar El resto Y me van a matar Así que Vamos a ver Como hago esto De momento los ecos Los tengo De hecho Si Si quieres tirar Todas las mierdas Que hago Las resuelvo siempre A youtube Así que Ahí tengo un poco Todos los challenge run Que voy haciendo Todos los juegos Que me voy pasando Y demás Han perdido el agro Esto está de puta madre Recarga Hijos de puta Recarga Recarga Tu puta madre Ahí estamos Ah No sé por qué Se me pone siempre A hacer Putos gestos de mierda Eso Será porque juego Moviendo mucho el mando Pero eso Puta madre Ahora bien No sé por dónde Hay que Puto continuar A ver si Para este stream Consigo enfrentarme A otro boss Me gusta hacer siempre Como un boss Por stream O algo así Pero lo he dicho Todavía sigo Medio Medio bastante malo Así que Los streams Ahora mismo No están siendo Demasiado largos Así que Bueno Si no consigo Encontrarme Al boss En En el stream De hoy Al menos Lo dejaremos Un poquito más avanzado Ya que A diferencia De otros streams No O sea Tengo zonas Por investigar No estoy atascado Así que Puta madre A Mirar Cada Puto centímetro Porque A mí el Brigi No me gusta Dejarme ningún Puto objeto Por coger Y vale Que tengo que avanzar Más o menos Rápido Hostia No lo había visto Se camuflan Con el puto entorno Tío A tu puta casa Payaso Vale Entonces Supongo que Tengo que continuar Hasta ahí Hasta el fondo Pero Ya he visto Que esta zona Aparte que se está Como está Bajando de FPS O algo así Hoy Hoy No sé Si es el PC Que me funciona De puto culo O su puta madre Porque también Noto como Que la cam Me está perdiendo FPS Creo que es hasta Lobe Es el que va mal Pero va Que le falle En su puta madre A ver Voy a ir a comer Que me levanta Ahora mismo Ahora vuelvo Pues que te aproveche Tío Vale Dos caminos Ahora Fondo derecha Que parece Que no va a continuar Porque es Como un Acantilado Y izquierda Y viene una puta Patrol Con perros Voy a investigar Primero derecha Aunque Por ahí por el fondo Parece que se puede continuar Preguntaría el chat Pero el chat Sé que se lo sabe En memoria Así que No sé si Voy a continuar Derecha Y luego miraré La patrol De hecho No parece Como si No No se puede subir Por aquí Voy a mirar Todo derecha Porque parece Lo secundario Y luego iré Por el otro camino Aunque por aquí Ya no parece Que quede demasiado Aunque Eso sí que parece Un lugar Por el que O es el De hecho De por aquí Vine Estoy gilipollas De por aquí Vine casi 100% Porque está el perro Muerto este Ah Pues estoy Retrasado mental Completamente Ahí están Los cuatro fusileros Estoy gilipollas He vuelto atrás Ah Vaya retrasado mental Que me llevo Colega Vale Entonces Si yo voy Por la izquierda A ver Gracias Espero que no se te haga Muy pesado En este rato De todas formas Tengo prohibido Que la gente Se me haga Me haga Spoiler Y demás Así que Aunque creo Que lo has dicho Por en plan Porque me vaya bien En ese caso De puta madre Pero si lo hice Por ayudarme O algo Soy de pasarme Las cosas yo solo Así que Pero sí Lo había entendido mal Lo había entendido mal Que te aproveches La comida loco Y cuando vuelvas Espero a ver Si tengo un boss Aquí para Para darme de hostias Contra él A ver si el Gilipollas Este No me mete Vamos a esperar Que dispara otra vez No quiero disparar El Está clarísimo Que iba a hacer eso Hijo puta A tomar un púrculo Vale Los putos demonios Esos O lo que sean Los putos Fantamas Todavía no me han metido Ni una sola hostia Pero Al llevar la vida Que llevo Yo creo que Es de ese tipo De enemigos Que si te engancha Te puto Mata de una Lo bueno es que Les corto Así que Puedo hacer Simplemente esto Y a tomar por culo A tomar por culo ese Y espero que se abra Puesto de lado Porque si no estoy jodido Vale Conjudo Puta madre Espero que haya Un boss cerca Acaba de matar A la vicaria Amelia Así que no creo que Paso del osario De henwik Ok Ni puta idea Eso no ha sido Buen recibimiento Vale Eso es Esto si que Esto si que me interesa Y por ahí Por el fondo Veo Putos enemigos Pero bueno Encender lámpara Vamos a ir a gastar Los secos de sangre Creo que eso no me va a dar Para subir un nivel Aún así Es mejor que Como en el estreno anterior Perder 14.000 Así que vamos a subir Por aquí Vamos a gastar esto Y vamos a ir bien Para la siguiente zona Porque no se lo que Lo que me espera ahí De hecho tengo que recordar Que me estoy Dejando un camino Por la izquierda De la catedral Donde derrotamos A la vicaria Amelia Así que Eso presumiblemente Va a ser otro camino Principal O eso creo Aguante Creo que estaba subiendo Ahora Me da para 1 Y casi para 2 Pero ya gasté Todos los Los rocíos de sangre fría Como se llame La cosa de petar Para pillar ecos Así que Voy a tener que matar Más enemigos Hostia No hay teletransporte Al Desde aquí Quizá Puta madre Menos mal que Mis neuronas Han pensado Puto rápido Porque si no Me iba a hacer Todo el puto camino Desde Desde la catedral Digo Igual es en otra tumba O algo Puta madre Vale Ahora bien Esto tiene pinta Si ha habido Tanto puto Fusilero Chungo Con perros Y demás Tiene pinta De que va a ser Una zona Que no me va a gustar Una mierda Más que nada Porque odio A los putos perros Un enemigo Que sea más ágil Que yo Siempre me da Por culo Ahora bien Estoy Parecen Tanto puto Locos Además Que están así Como bailando Con las santosas Y con la mierda Estoy viendo 2, 3, 4 4 enemigos Y su puta madre Así que vamos a ir a matar A todo el puto mundo Que si puede ser De uno en uno Mejor Porque no me Deja marcar A este Vale Se mueren De dos Y no me ha quitado Mucha vida Así que Parece que No va a ser Para tanto La zona Al menos De momento Vial de sangre Puta madre Vial de sangre Esto va a ser Una trampa Que cojones Una puta guillotina Que guapo Un poco podrio El colega Una puta Guillotina Aquí Estoy yendo Pasos detrás Mía No me fío Exactamente Que te folle Un payaso Siguiente Me voy a instalar Toda la puta zona Porque no Tampoco me quiero dejar O sea Quiero encontrar Un boss rápido Pero Que me marque El hijo puta Aparte estoy notando La tripa Un poco mal O sea Y no va a durar Demasiado El puto stream Pero Tampoco quiero dejarme Cosillas Y esto tenemos Para A ver Que nos dicen Por aquí Va a salir Me va a atacar ¿O no? Rompe la ventana Me mete un cuchillazo Y me cago Me cago enterito Aquí en directo Ah Ok Eh Perturbado Supongo Conocimiento Conocimiento De loco La puedo matar Puedo entrar Por el otro lado Y puto cargarmela O algo Hostia No me había dado cuenta De los Y les sale sangre Ah De los calaberes Aquí colgados De hecho Me estaba dejando esto Ok Necesito seis más De esos Para Para subir De Espera Escaleras No Están rotas Pues su puta Madre Ahora me intriga Porque Seguro que Haciendo algo O alguna cosa Esta tía nos habla En vez de Puto Gritar A Y su puta Madre Ah Necesito seis más De esos Para subir El alma Que no se me olvide El alma Que diga El arma Si no el dispositivo Va a pasar Ah Oh Como no Como no Vale Esto era un ascensor Ah Vale Ok Eh Su Vuelo Joder Eh Vale Ok Su puta Madre Ah Ok Eh A ver si me dices Tú algo Ahora No parece que no Ah No parece una zona Muy amigable Eso está claro Ahora bien Si no puedo Continuar Ni hacer nada Ni subir el dispositivo Ni hay otro camino Ah Tendría que continuar Por el camino De antes del Por aquí no vine Creo Vale De hecho por aquí Si viene Que es el puto Falol Si no me encuentro Algún otro camino Voy a tener que Volver atrás del todo Y al otro camino De Por donde la catedral Tendría que recordar Que en este camino Hay un Mecanismo Una pava Que no me habla Es que Dan mal rollo Esa mierda Que flipas Por aquí No parece que pueda Continuar más O sea No hay Ah vale Si por aquí Si que puedo Continuar más Si que puedo Continuar más Puta madre Puto perro Vale Menos mal que los he traído De uno en uno Que te follen Ah Toma Por culo A ver Perro Si puedes Venir sin tu Vale Se turnan Da igual A ver Corguilla Tu puta madre El siguiente Nada Por la derecha Creo que nada Por el Vale Otra vez Nada Por Ah Hijo de puta Es que Todo es puto gris En este juego Tío Y no se ve Una mierda Si Era ese Vale Y como te he matado Desde aquí Te tiro una puta Piedra o algo Va a ser que no Vale Voy a matar primero A ese Antes de coger Los bridge Bridge Porque me va a dar por culo Si no Oh claro Tenía que haber Un colega con martillo Este fijo que me mata de una además Tampoco dura mucho A ver colega Te me mueres Vale Y ahora Si que puedo coger La puta Mierda Esta Que es Sangre fría Espesa Puta madre Ah Derecha Izquierda Vamos a subir por aquí Tenga Se ha dropeado El No Vale Tenemos un bridge Por el otro lado Pero esto Interconecta Gordote Que me ha visto Desde la tomar Por culo Y nada Por la derecha Parece Que te follo Un payaso Oh No se muere de una What the fuck Creía que me daba tiempo A cargar el El gordo A ver Disculpe señor What Pero si Aferta el timing Que me estás contando Que puta Bueno pues te mueres Normal Da igual Vale Dos viales Y se sienta No estaba moviendo El mando esta vez No se porque pasa eso Me cago en Dios Dos viales Me da por los dos viales Que he gastado No me sale muy rentable Y encima me da De la manita Me echa de menos ya Vale Trampa 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 No trampa Dos franotos Gemelos de piedra de sangre Me faltan otros cuatro Cuatro más Y puedo subir el arma A más seis Ok Hijo de puta No lo había visto ¿Cómo Te mato yo a ti? Vale Se puede subir por aquí Y suena que por detrás Está viniendo alguien Así que yo me tiro rápido Ah De los vídeos Que vi antiguamente No me suena que esto Es como la entrada Al DLC O algo así Ah Creo que El colega Que me ha dejado El juego Que me ha dejado La play Y demás No tiene la expansión Creo que se llama The Old Hunters Pero no Esto no es La entrada Es que me suena Que era una verja Como esta O algo así O sea que Voy a jugar a este Bloodborne Sin la expansión Lo cual es una putada Porque yo me quería enfrentar A algunos de los bosses Que he visto Como ¿Cómo se llama El cara caballo Este Ludwig Creo que otra Se llama Lady Maria Que es la que Le da portada A la expansión Y alguna cosilla más Pero me parece Que no tiene No tiene esta expansión El colega Estoy escuchando A un colega Hostia Es que Menos mal que tenga El sonido Bastante alto Que si no A ver colega ¿Vienes? Eso Toma el púrculo Da un mal rato Esta zona Que flipas Vale Pajaritos De los que dicen Pío Pío Y me asustan Que flipas Es el peor Puto enemigo Del juego Para mi Está el autobús Pitando ahí En mi calle Su puta madre Aquí hay trampas fijos Ya me han comido Varios que tiran Molotovs No quiero pillar Los bridges ¿Eso es un enemigo? Creo que ahí arriba Hay un puto enemigo Ni lo distingo Desde aquí De hecho hay Un puto Nido de cuervos Para los lítulos Su puta madre Que me van a matar Al final Vale Putas piedras Juraría que ahí arriba Había visto uno Tenemos Mecanismo Por la derecha Y Creía que había Un objeto Por aquí Y camino Con puente Por la izquierda Y con un Puto gordo Voy a mirar Primero el mecanismo Este Porque igual Sube Es lo que vimos Es lo que vimos En el otro lado Y esto quizá Lo suba O algo O lo active Creo que esto Intercreta Es como un mini Atajo De hecho Si no me equivoco Ahora Debería estar La casa Con la tía Que gruñe Por aquí Exactamente O sea Que esto era Un mini Atajo Puta madre Ya lo hemos abierto Una cosa menos Que recordar Con esta mierda Vale Ahora lo que he visto Es que se puede Continuar por aquí Así que Y que había Un puto gordo Hostias A tomar Por culo ¿Me ha visto ese? No Por aquí Nada más Si que hay un brilli Ceniza de todo Que no se para que sirve Lo mirare luego Y el gordo Que se ha ido Para la derecha Creo Por aquí No podemos caer Ok What? What? O sea Ya él no tenía Que girar hacia atrás Pero Acaba de hacer El creepio Muy fuertemente Fuck Juraría que había Hacertado el timing Del parry Me ha sorprendido Y me ha sorprendido ese Y digo Me voy a ir para atrás Me voy a curar Su puta madre Digo Justo atrás Está el puente Pues no Me puto caigo Como un gilipollas Lo bueno es que He abierto el El atajo Lo malo es que No estaba demasiado lejos Se me había olvidado Que había pillado uno aquí Vale Digo Como tenga que repetir Todo por donde Los fusileros Esos chungos Y demás Estoy jodido Pero no tengo que repetir Prácticamente nada En el camino Son 5 o 6 enemigos Y está cerca la cosa ¿What? Quitan un montonazo ¿Qué cojones? Su puta madre No quería gastar viales Pero me ha sorprendido Lo que quitan A ver Vamos a matar al colega este No quiero problemas Y para arriba Por aquí creo que No había nadie Más No No había nadie más Menos mal que hemos Abierto el atajo Si no Su puta madre Sigo viendo Los OBS Como que la cámara Hago así Y va puto lento Va muy mal La puta cámara Va horrible La puta cámara Vale Vamos a subir A ver si recupero Los Es que suena horrible Tío Y es el pavo Ese saliendo A ver si recupero Los ecos Sin mayor complicación Porque si no Es que suena Que eran 16.000 Creo Vale Tomar por culo No voy a matar A los cuervos No es necesario Vamos a Matar a esta De hecho tienen mis ecos Yo creía que los iba a tener El El gigante Que Con el que eso Pero de puta madre Vale Y ahora Voy a pasar Hasta el fondo Tengo pocos ecos Y tengo que estar aquí gastando Y encima este Que suele dropear ecos Me tira monedas Tío Cojonudo Vale Ahora puedo investigar Tranquilo No hay nadie más Por aquí Estoy escuchando algo Dentro hay alguien Fijo Yo quiero mirar Hostia Que me caigo No No me estoy dejando Ningún brilli Vale Aquí dentro hay gente Pero fijo Los estoy escuchando Vale Era la puta puerta Pero esos caballos muertos En este juego No Algunos se levantan Fijo Que puto mal rollo Muy buenas Tío Espero que Hayas comido De puta madre Yo de momento Estoy puto paranoico What the fuck Ese no lo había visto Estoy puto paranoico Y con razón What Esto de no Esto de tener la vida inicial Creo que Para cosas como esta Es un poco putada Vale Vamos a Por suerte No está muy lejos Como decía El puto candelabro Este de mierda Así que Y hemos abierto el atajo Así que no voy a tardar mucho En volver hasta aquí Y recuperar los putos ecos Y demás Vamos a Vamos a ver si llego rápido Ya he vuelto Pero tengo que volver a ir Ok Muchas gracias Tío Por pasarte Demasiado Puto mal Demasiado puto mal Podrían tirar Putos ecos O sea Putos ecos Puto Coso de curarme Me voy a tener que ir acostumbrando A pasármelo Sin curaciones Porque dentro de poco Me van a empezar a one-seatear Todo el mundo Era un vial Puta madre Que haga un enemigo Creo por Aquí justo a la izquierda No quiero que me persiga nadie Así que Esto debería Ah no Si puedo pasar por aquí Estoy creyendo Sé que queda otro Ahí está Digo No vaya a ser que me pillen El ascensor o algo Me joda Y a tomar el reculo Menos mal que he abierto El puto atajo Tío Va Puta madre A ver si llego Al siguiente boss Rápido A ver si llego Al siguiente boss Puto rápido Lo bueno es que Al menos estoy en zona nueva No estoy perdido Por ahí buscando Por donde continuar Ah tu puta casa payaso Ahora es importante No morir contra el gordo O contra esta O contra Tu puta madre Fuck Me voy a curar por si los dos No voy a sobrar de viales Pero yo que sé A ver colega Lo malo es que Va a estar el otro Tirándome mierdas A ver si he conseguido Traerle a por aquí Masiado tarde Creo Que mal se me da El timing del Parry contra estos Ahora O sea es el enemigo Más fácil Y lo hago fatal Ahora Hago parry Todo el juego A todo el mundo Y ahora Esto que es lo más fácil No se lo estoy haciendo Estoy jodido Creo que tengo Los putos pájaros Justo detrás Vale no Estaban un poco más adelante Pero me han No me han visto Me ha visto solo uno Puto pájaro Ahora si que me han visto todos Pero va sudando Polla Pues vale Ok Si Nadie hubio nada Vale Esa tiene mis putos O sea Si los pájaros No van a venir hasta aquí ¿No? Tienes que salir aquí Tienes que salir aquí Yo no me meto a pelear Vale Vale o sales O sales O sea Vale Echo recuperados Así que ahora puedo morir Aunque no Me guste Te haría demasiado Vale Vale y ahora No hay peligro De one shot Porque salió un perro Y esta Y ahora solo va a ser El perro Vale ahora puedo No me lo marca Hijo de No me lo marca Tu puta madre Ah te fue un payasón Vale Entonces Entonces Su puta madre Es como Esto es como la casa del terror Que Te dicen Ve tu primero Y Tu puta madre ¿Sabes? Bueno Me voy a cagar Encima En cuanto No había nada En serio Tengo más miedo Que vergüenza Tío Estoy oyendo un pavo Ahí O sea Gente Tengo más Puto miedo Que vergüenza El bridge Es una trampa De canteo Oh What the fuck Interesante Vale Ahora entiendo Muchas cosas De esta zona Pero puedo Creo que En la segunda En la segunda planta Había un Coso Creo que Un bridge O algo Voy a intentar Hacer esto Bueno Primero voy a intentar Uno de los enemigos Que he visto Era uno de esos Que daba Objetos de mejora Tengo más miedo Que vergüenza Objetos de mejora Del arma Debería haberlo matado rápido Pero sé que es una trampa De esto que le persigues Y te lleva al gordo Al macho alfa Que tiene que haber Desaparecido ya El pequeñito Ahí viene El puto macho alfa Está ahí No me deja Puto marcarlo Tío No me deja Marcarlo Está bugueado Ah A tomar por culo Yo que sé Y el otro Tiene que haber desaparecido Haberse ido A su puta madre Ah No sé si en este juego Funciona lo de salir Y entrar del juego Voy a Probar A ver si se puede Voy a probar A ver si se puede A ver si vuelve a aparecer El otro Y a ver si puedo Porque Un truquito En todo el sol Para los lagartos De titanita Cuando se te desaparecen Es salir del juego Volver a entrar Y vuelven a Reiniciarse La zona inicial Donde estaban Si pasa también En Bloodborne Estaría Puta madre Vale Vamos a ver Puta silla de mierda La tengo rota Estoy puto cayendo Éxito Jodidamente Total Realmente Ja me lo doy Ya solo me quedan Dos más He hecho bien En hacer En En hacer esto Ahora bien Vamos a investigar Lo que yo quiero investigar Que es esta mierda Aquí Ya solo me quedan Dos y puedo subir El arma A más seis Ahora en teoría Si no me equivoco Puedo ir hasta el fondo Ok Y aquí Aquí suena Suena mal Al lanzallamas O pistola O que coño lleva Pero si que sonaba mal El hijo de puta Este es el que estaba respirando El que estaba haciendo ruiditos Antes ¿Qué pasa Rafa tío? Muy buenas Este es el que estaba haciendo ruiditos El cabrón Tu puta casa payaso Vale ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? No me fío Vale No parece Que me ha sangre Tengo que mirar Todas las gemas Que estoy pillando A ver si alguna Me mejora Sigue sonando A que hay un enemigo Acerca Conocimiento de loco Ok Vale Entonces Por este segundo piso Está claro Que sí que había algo Y el hecho Viene en venir por aquí Ah Si por lo que sea Me caigo Puedo subir Para asajar Así que de puta madre Vale Vale Siguiente cosa Siguiente cosa Teníamos otro camino Por... ¿Por dónde? El macho alfa Estaba aquí Así que por aquí Por la derecha Y aquí va a haber Gente con molotovs O trampas O su puta madre Fijo No me fío Una mierda Además tengo Solo una curación Y de hecho Debería tirármela Porque no estoy a full Aunque eso Debería acostumbrarme A no depender De las curaciones Porque dentro de poco Va a ser One shot Tras one shot Por no poder Subirme a la vida Ni cambiar de equipo Y demás Así que su puta madre Parece que solo puedo continuar Voy a mirar por aquí Si por la izquierda Si no Se te ha visto poco Hija de puta Bueno pues si no atacaste Lo atacó yo What? Hija de puta Tírame lo tuyo No me tira nada No veo gente con molotovs No veo trampas evidentes No veo putas mierdas Ok Ese bridge Si que es una trampa Fijo Pero fijo Está empezando La tripa Que flipas Ahora Así que Quiero alargar El stream Lo máximo posible Pero estoy empezando A encontrar bastante mal Vale Tenemos un enemigo Por ahí Otro bridge Uff Quiero cogerlo todo Pero Tenemos que limpiar antes Gordote Y por la derecha No veo nada Voy a matar primero A gordote Me va a caer al vacío Al final Porque no me sale El parry contra estos Ya Ha cambiado el timing O algo O lo estoy haciendo Diferente No me sale ya Últimamente Contra estos Cuatro viales Puta madre Hostias Vale Vale ok Todo limpio Creo Suena a otro No Vale Tenemos camino por abajo Que lleva un bridge Super sospechoso En medio de Su puta madre Y con perros Y con más gente Fijo Y al que creo que no puedo subir Se he metido desde aquí O sea que mala idea Y el perro ya me ha visto Y la pava también Mala idea ir a por ese bridge Y de golpe Así que Vamos para el fondo Y cuando pueda Bajar ya si eso Vale tu puta madre Framiento de piedra sangre Cojonudo Y lanzador de molotovs Al fondo Vial puta madre A ver el de los molotovs Es Creo que está en la puerta Número uno Que está ahí al fondo Pero en cuanto coja eso Me va a tirar el molotov Fijo Vale no Está más a tomar Por Ah no Joder Estoy ciego Se veía O soy yo que estoy ciego Seguro que se veía Vale tu puta casa Payaso Siguiente Hostias Tú Vale Sí Claro que sí Campeón Ok Ya voy con una paranoia Que flipas Esto se rompe Fijo Vale no Pero su puta madre Seguro que se rompe Y estoy aquí En una situación Super jodida Vale tenemos super gordotes Me está doliendo la tripa Que flipas ahora Super gordotes Y me estoy dejando el bridge de la derecha Pero ahora mismo hay Obviamente quiero pelear de uno en uno Así que Y no sé si es buena idea Voy a pelear aquí dentro Creo que no lo va a hacer Ni de puta coña De hecho No va a pasar No esperad Los puedo bugear aquí Dime que puedo Sí ¿no? Sí puedo ¿no? Claro que sí Eso es Hostia No, no puedo No puedo ¿Qué haces? ¿Qué mierda? Está todo puto loco ¿Puedo progresar? No No puedo Hostias No puedo progresarlo Es que No me sé su sed de movimientos No le he dado ni una Hostia Voy con más miedo que vergüenza Como llevo diciendo Veinte putos minutos No me sé su sed de movimientos Entonces Yo quiero mirar Antes de De pelear contra él Pero La arena de combate Es una puta mierda Y si salgo hay dos Y me matan de dos golpes Y tiene un rango De la hostia Pero tengo que pelear Contra su puta madre Ahora voy a ir A meterme de hostias Ahí Le meto cuatro hostias Y voy a tomar por culo Y voy a sudar Polla de los enemigos Bueno es que Si sudar Polla de los enemigos Me van a acabar matando Vamos No estamos demasiado lejos De la zona donde he muerto Creo Pues sí Tengo que atravesar Toda la casa Esa chunga Esos dos creo que No me van a perseguir Y el de aquí A la izquierda Depende de lo cerca que esté Vale no me persigue Me da tiempo De sobra Activar el ascensor Tío Quiero encontrar Un puto boss En En cero coma Así Así cumplo Con el boss Por puto stream A ver compañero Venga usted aquí Se me cuida Que tipollas A ver Siguiente payaso Usted Hostias Hostias Vale A tomarlo por culo Tú también El grandote Al cual ya no le hago Un parry Ni para atrás Cojonudo No quería esquivar más Porque Porque me caigo Por el puto acantilado Y pierdo los ecos De anda Tomar por culo Vale perro 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 Ha sido mala idea Ha sido puta Mala idea A no ser que suba No tengo No me pegues Vale Ha sido puta Mala idea Que flipas No tengo putos Viales De mierda A ver señora ¿Va a subir usted o? Vale Si no sube Mucho mejor A ver El macho alfa Más te vale Tirarme un puto Vial de sangre Estos muertos Payaso Ok ¿Dónde morí exactamente? Porque creo que le queda Un buen rato A ver señorita La del martillo Si Sé que estás ahí ¿Me tiras un vial Por favor? Si te follan Te voy a tirar tu cadáver Al A ver si me voy a caer A ver señora Disculpe Tírame un puto Vial Que sé que hay un perro Al fondo Y el perro No quita mucho Pero de vez en cuando Me mete alguna que otra Hostia Y aquí veo un gordo También creo Ahí está Lo bueno es que si lo mato Tira viales Lo malo es que este También me pega De vez en cuando Porque ya no tengo Confianza en mi parry Al no tener confianza En el parry Estoy jodido Toma por culo O sea tiene bastante rango No me fío Hija de tu puta madre Payaso Acabo de perder ¿Cuánto? Yo que sé El 20.000 30.000 ecos Fuck Ahora voy mucho más Mucho más tranquilo Pero fuck Será como Yo que sé 4 niveles No sé si tenía tanto Tampoco Creo que lo gasté De hecho antes No sé Pero mínimo 20.000 He puto perdido Por aquí Lo que puedo hacer Ahora es Matar a todo el puto mundo Y llevar los ecos Que normalmente llevaría A ir O 2 Pasar de todo el puto mundo Y llegar más rápido A la siguiente zona Lo que voy a hacer Es matar a todo el puto mundo Vale pues como Soy gilipollas Voy a pasar de todo el puto mundo Cambio de decisión En En 0, Creo que voy a pasar Corriendo de todo el mundo Si voy a under level Pues mejor Más reto Para más adelante Que le follen De todas formas Entre este stream Y el siguiente Voy a tener que farmear Los 20 de corta sangre Así que Mínimo para un nivelito En lo que me farmeo 20 putos viales Seguro que me da Creo que estoy diciendo Todo el reto En vez de En vez de Viales Estoy diciendo ecos Vale ¿Qué? Si siempre le corto Todos los ataques Me he vuelto Puto Rasa mental Aquí Siempre le corto Todo y ahora Por algún motivo No le he cortado El coso Va que le fui yo Voy a pasar Corriendo de todo el mundo De hecho Lo que voy a hacer Cuando llegue a la zona Del gordo Voy a pillar El bridge de la derecha Aunque haya perros Porque me intrigan Montonazo Y voy a pasar Por el otro lado Se me cuida La gente por aquí No puedo saltar Bueno pues Se me cuidan Igualmente Porque voy a pasar Corriendo Que te follen A ver tú Payaso Siguiente Tu puta casa De la izquierda No está cerca A ver si ahora No me pilla El gilipollas ese Por algún motivo Siempre le pillo De espaldas Cuando subo Y esta vez Me había visto él Y no lo he cortado Con mi combo Vamos a ver ahora Casi me caigo yo He dicho que iba a pasar De todo el mundo Y los estoy matando Estoy griperas Perro 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 Eh hijo de tu puta madre No me pegues No me pegues No me pegues Vale Al siguiente si que lo voy a matar Porque es el único enemigo Que hay en esta zona Y se me queda Pues si tengo que retroceder Pues si tengo que retroceder Y demás Porque no lo he cortado esta vez Creo que tengo que dejar Que salga del todo Estoy mirando a las gilipollas Con Contra estos Vale Vamos a aprovechar tiempo Ahora voy a correr de todo el puto mundo Salvo de De eso De estos dos Porque Así puedo retroceder Si tengo que Si no lo veo claro Y demás Y de estas dos Porque se me ponen en mi camino Mientras sube el ascensor Y justo esta Porque esta además Si me ha visto Si Vale Me pregunto La tía esa Si en algún momento La que está en la casa esta Nos dará algún diálogo O algo así Si nos dará Que esto O algo O su puta madre Porque si no No tiene mucho sentido Vale A ver el colega Y al pájaro Lo voy a matar Por si caso también Vale No creo que me siga hasta aquí Perro 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 Ahí está Vale A ver A ver ahora Si no lo acabo Contra el mismo Giripollas Que de hecho Tiene que tener Ahí están mis ecos Vamos a esperar A que salga Todo tranquilo Todo normal No me deja marcarlo De otra vez Ahora Vale Cojonudo No me dropea El hijo de puta Llevo cero viales todavía Voy a Voy a pillar el Brigis Y si me matan Me da igual Porque me van a matar Con los dos Ferrai Y demás Pero puedes hacerlo Rápido De hecho Me molaría matar El gordo Por los dos Piales que me tira Voy a hacerlo A ver Señor gordo Vale Ya me vas a tirar Tres monedas Vale Eso está bien Vale Ahora para tirarme Por aquí Sobrevivo Sí Creo Perros 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 Un perro Y una paga No me había salido mal Porque con el ataque Había matado al perro Bueno Había otros dos Dos perros Y un Vale Lo voy a hacer normal ahora Porque veo que se haga Zona interconecta Con la de los dos gordos De los dos gordos Debería pasar O sea He hecho esto Más que nada Para coger el bridge Pero está jodida la cosa En lo que caigo Mato al perro Y demás Y giro He muerto Con la puta mierda Esa Lo malo Que ahora Mis secos Estarán abajo Que mis secos Tienen que estar abajo Casi 100% Esta Creo que me va a ver En lo que subo El ascensor La mato No me sigue No me habéis No Voy a hacerlo ya Corriendo Voy a pasar hasta De los gordos Y del bridge También En cuanto pille El siguiente Candelabro Chungo Farol O como se llame Si que irá Por el bridge Si eso Pero lo que yo quiero Ahora es Puto boss Creía que lo tiraba Y por no caerme yo Con él No he No he querido Pegarle más ¿Sabes cuánto te queda El juego más o menos? Mucho Voy por el principio Muchísimo He matado He matado Bestia clérigo Bestia sedenta de sangre Padre Gascoigne Vicar y Amelia He matado 4 bosses Y creo que eran 17 O 18 Sin los DLC Porque O sea Sin el DLC Porque creo que El colega que me ha prestado esto No tiene los DLC Así que Me queda Me queda Me queda bastante Me queda Si de hecho Creo que este es el cuarto stream Que hago De Bloodborne Así que Tampoco llevo tanto No me lo marca No me lo marca No me lo marca ¿Por qué no me lo marca? Si se va a quedar ahí Que se quede Si mis sacos están arriba No me tiro Si mis sacos están abajo Me tiro y pillo el brillo Hijo de puta madre Y mis sacos están abajo Y creo que los tiene algún enemigo Si los tiene la paga O algún perro Estoy jodido No le veo a los ojos Si le brillan o no Así que está jodido Y no veo la mancha En el puto suelo Tampoco Hostias No le brillan los ojos Los tiene el gigante Cojonudo Lo malo que no tengo Vial hecho ahora Vale ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a tirar? Había algo Algo que explota Por ahí creo Porque cuando me ha tirado El molotov De hecho puedo hacer Una cosa mucho mejor Cuchillo envenenado Ah coño aquí Joder Si el juego Los usa contra mí Los puedo usar yo también ¿No? Puta madre Encima le da al perro Vale Ahora solo quedan perros Tengo que atraer la atención Y luego Matarla con Pero desde aquí No me llega la Son tres putas perros Vale A este sí que puedo ya Y ha traído al otro Cojonudo De hecho si junto a los tres Estaría A los cuatro A los cinco What? Es zona trampa Claramente Super pushy esta mierda Pero Yo que sé Si salgo vivo Aquí Cojonudo Vale Ese no puedo Y hay otro Ese no sé Si está vivo O no Esas son las putas cosas Que explotaron Cuando me tiré Esta La La trampa En sí Es tirarte aquí Y que te explote Con el molotov de la pava Que te explote esto Y te mate Que es lo que me pasó antes Ahí están los dos gordotes O sea A ver si se interconecta Y hay una puerta grande Al fondo Ah sí que puedo coger el brilli Creo De hecho hay dos brillis Vale Sangre fría Espesa Y Este parece importante Seguro que hay trampa O algo Vale Esto es un Una runa De esas Que todavía La miré hace tiempo Pero no me acuerdo Ya muy bien A saber para qué sirve Esta Luego cuando vayamos A un candelabro De estos chungos A un farol Miraremos A ver Cimiza de tuétano Tengo cero putos viales Tenemos Puerta grande Con bridge Camino a la derecha Y dos gordos Ahora sí que puedo Pelear Contra ellos De uno en uno Y en terreno amplio Así que he hecho bien Entirándome por aquí Estos gilipollas Hay No tengo ni una puta curación Vale Dropeas 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 Viales Sangre Cojonudo El siguiente macho Alpha Señor Tiene más rango De su puta madre Hostia Con el rango ¿What? Que me he llegado puesto Al compañero Sigo vivo No me lo creo Creía que estaba Fuera del rango Y que estaba detrás De locos Fuck Y ahora no tengo Molotovs Para llegar a la misma zona 18.000 Y están abajo 100% No tengo molotovs Para matar a la de los molotovs Si bajo Sin matarla Me van a explotar Las putas vasijas De aceite Si voy por el camino Normal no puedo pelear Contra los gordos De uno en uno Y tengo que pelear Luego contra los perros Porque me fui a la zona De los perros Para joder Eran 18.000 Ecos Me rentan 18.000 Ecos Son dos niveles Lo que más me ha rentado Es puto avanzar Pero claro A esos gordos Los tengo que matar Antes de pasar por la puerta esa Así que ahí no me queda otra Lo que he hecho es Ahí han muerto por miedo Si me hubiera enfrentado A él Le hubiera matado Vale Vamos a perder 18.000 Ecos Odio Que me haga Ese puto ataque Perro 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 De este también voy a pasar Porque voy a pasar de largo A ver Lo que sale es payaso Y ya me he ido A ver Señorita del mazo Ventanilla 1 Ya voy a buscar De filipollas Siguiente Tenemos Coleguilla por aquí De follen Subnormal Y mis putos Ecos Van a estar más Más mal puestos Que su puta madre Mis Ecos están En algún sitio Como los tenga Un enemigo Estoy jodido A ningún Perro Le brilla Los Podría tener El gigante Otra vez Tío Vale Tíramelo 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 Lo va a tener El gordo Ya me han visto Los perros Voy a ir Por el camino Normal Han subido ¿Han subido Los perros? Vale Matarlos Igual no Porque me caga Un solo Pero debilitará Todos Si están Muy juntos Si que los tiene Un perro Vale Tengo Cuchillos Envenenados Joder Mejor Es que se va Con una Piedra Muerte Por piedra Vale Echo Recuperados Si Lo que sea De objeto Que tengan Me suda La polla Porque Puf Lo bueno Es que Los tengo Agreados Si me van A perseguir Hasta la Puerta Podría Matarlos De hecho Incluso Podría Tirarme Por aquí Y no Agreado A los gordos Y solo Les queda Un toque A los perros Si puedo matar A más de uno Con el salto O a los tres Vale Los tengo Más adelante Al menos Al menos No los tengo Más adelante Como ahora Le brillan Los ojos Al el bordo Estoy jodido Ahora si que no Me quedan Molotops Como los tenga Un perro A cuchillazos Bueno Es que estoy Perdiendo Más tiempo En esta Puta zona Y solo Por recuperarlos Puto Se corto De sangre Quiero Puto Avanzar Ya Tomalo Por culo A ver Payaso Número Uno Payaso Número Dos Bueno Payasa Más bien No me ha visto Nadie ¿No? Estáis puto Cigos Esta no Me sigue Creo que He muerto Ya en esta zona Como Diez putas Veces Eso si El boss Tiene que estar Cerca En alguna parte Yo creo que En esa puerta Grande O algo Ahí tiene que ser La arena En el puto Siguiente Boss Estoy Más cerca De los Pájaros Mierda Ha dropeado Y pueden ser Viales Tengo que matar A estos Tengo que matar Maldita Ok Que le follen A esa Y a este De hecho El gordo Debería matarlo Todas las veces Por los dos Viales Que tiran Perro Mira como Entero Hijo de puta Eso es un Vial Enterito Sopla Pollas Este Me da Igual Tú no vas A dropear ¿No? No Vale Y ahora La pregunta Del millón ¿Quién Tiene Mis putos Viales No Ecos Coño Se me están Acabando Hasta las piedras Voy a tener Que matar Pajaritos Vale Checando Perros A ver Si alguno Encien A la rabia No Ecos No Ecos Ya me han visto A ver Señor Hostias Te follas Dámelo Tuyo El siguiente Sopla Pollas Tú Señor Hostia Se me había olvidado Tu compañero Vale Ni tan mal Hostia Me he caído Me he caído Fuck Fuck Mis ecos Mis ecos Que de puta madre Voy a investigar Que le follan A los gordos ¿Me siguen De hecho? Ese Supongo Que si De me cae Un puto Farol Por aquí O algo Tío Vale Eso pinta mal Necesito Que me digan Que la puerta Se abre Por el otro lado Si no No me quedo Tranquilo Y estos No me siguen Estaría De puta madre No tener el labro No lo tengo Se abre Por el otro lado ¿No? Cojonudo What? Cerrado Vale Esto es un puto Atajo Este es el puto Atajo Para el otro lado De esto Me acuerdo Lo que no sé Es como se iba A ese lado Pero yo Por el otro lado Estuve Así que Acabo de abrir Un atajo Cojonudo Acabo de abrir Un atajo De puta madre Lo que no me acuerdo Es como se iba Hasta ahí Pero bueno Abierto está Para la próxima Lo que sé Es que estuve Al otro lado Antes Ahora bien Vale Ese me ha visto De puta cantidad Pasar corriendo Sería buena idea No sé lo que hay Más adelante Voy a forzar Mi suerte Vale Por abajo No hay un puto Farol en ninguna Parte Tío Ah coño Vale Si arena Joder Este no parece Una puta arena De boss Vale Este boss Se lo vi Donde el power Hace años Es una pava invisible Y enemigos de esos Son cuatro viales Lo que hay que hacer Es encontrar la pava invisible Sería mucho mejor Si no Me hubiera spoileado Hace años Pero Por decreto Si que Sé algunas de las Mécnicas de los bosses Entonces lo único Había que hacer Era encontrar la pava invisible Que tiraba hechizos O algo así Aquí está Vale Se teletransporta No me esperaba Para nada Que La arena de combate Estuviera puto aquí Voy a matar primero A los adds Vale Está la bruja Just al lado La bruja Ya está muy buena Creo que este boss Era jodidamente Easy O sea Que era una Puta basura Que era muy fácil Que era el molinete De este juego O algo así No sé Tiene que ser Hostia Ahora son Esta bruja Se dividía Se multiplicaba por Y una era falsa Y la otra no Creía que lo había echado Ahora Digo hostia Son dos Pero no Era un esbirra De estas mierdas Debo estar por aquí Todavía Vale Ahora son dos De esos Este boss Es un chiste Por lo que tengo entendido Pero si se juntan Esos dos Estoy jodido Si se juntan Esos dos Me pueden matar Vale Ahora No me dan ecos Que hijos de puta Como son parte del boss Vale Y ahora Buscar Hija de puta Que está Aquí No sé que ataques Hacen Y prefiero No saberlo Vale Ya está Pisi pisi No hay segunda fase No hay Espera No está Muerta Esto es una copia Ah no Vale Había dos Pero no es que una Fuera falsa Es que son dos Barros de vida Joder Esto Esto sí que no lo sabía De esto no me acordaba Entonces puede complicarse Ahora bastante Si me empiezan a tirar Mierdas o algo No hay otra No hay otra Que no se va a comunicar muchos de estas que estoy fallido al final Una se ha curado, osea se reviven entre ellos Si dejo pasar mucho tiempo, se reviven entre ellos, me tiran hechizos, ok Solo que se reviven, no lo sabía Hay muchos... y eso que voy limpiando, pero se están juntando demasiados Fuck, necesito esta mina Vale, algo más Vale, jodidamente fácil, pero... Jodidamente fácil, pero... A pesar de... yo ya me había spoileado esta voz y demás Sabía que... yo creía que se multiplicaba y que era como un molinete Que uno era falso, osea se... hacía copias falsas Pero no, resulta que tenía dos barras de vida Osea, se multiplicaba, eran dos en realidad Y luego no recordaba lo de los adds Que bueno, eso lo hace desde el principio A... ni lo de que si matas a una puedo revivir la otra o algo así Vale, tenemos boss, tenemos boss Tampoco sabía que esta era la arena de combate cuando he entrado Yo he entrado huyendo de... de enemigos Y me he metido en la arena de combate Pum, sin putos viales, que solo he gastado uno al final, pero bueno Y sin puto quererlo ni saberlo Si hubiera salido con una... era arena de boss Hubiera buscado antes un farol o algo Porque tiene que haberlo cerca Ah, pues sobre todo me ha tocado el... el boss más fácil del puto juego Osea que de puta madre Voy a ir a gastar todos los ecos antes de... de puto perderlos al... al este Ah... y vamos a dejar el stream por aquí A ver si me da tiempo a... a resubirlo y demás Y así a las 10 en vez de... el vídeo que tenía previsto Porque hoy me encontraba mal y no iba a hacer directo Ah... tenemos este en Youtube y... y de puta madre Vale, vamos a gastar los ecos por aquí Y como digo siempre, a las 10... a las 10 en punto España Creo que es a las 3 de la tarde en México Más o menos es ahora por... por Latinoamérica Todos los putos días sin falta Tenemos vídeo en Youtube, normalmente son los streams que hago aquí en Twitch resubidos Pero hay también contenido exclusivo Así que recordad, todos los días a las 10 de... de la tarde en España 3 hora México, creo que... 5 horas Chile más o menos No, creo que... en Chile van 5 horas No tengo ni puta idea, pero más o menos es ahora Ah... tenemos contenido en Youtube Eh... si estáis viendo esto en Youtube y estoy yo ahí en Youtube Pues... muchas gracias a todos por estar por ahí También a la gente que está en Twitch ahora justo Vale, vamos a seguir subiendo... creo que... Tengo para 4 niveles Con la fuerza... es que me sube muy poco el... el poder de ataque ya Sería esto... o aguante Tener más stamina siempre viene bien, así que un poco... un poco de puto aguante Y me quedo a 7000 del 7000 nivel Tengo bastantes rocíos para... para petar, yo creo Así que vamos a dejar esto hecho antes de... despedirnos por aquí Tengo... eh... creo que no me da suficiente para... para subir otro nivel Aún así... bueno... no debería petarlos si no me da Pero voy a probar... vamos a probar No sé cómo se petan los 4 de golpe... así que yo que se ha quitado un poco y ya está Igual sí que me da, eh... igual sí que me da Me queda otro por aquí... o no me va a dar por muy poco No me da... creo que por 1000 ecos... eso son... depende del enemigo... puede ser un enemigo o dos... o tres... no sé por qué se está haciendo gestos ahora Ah... son... 1700 ecos... ok, lo vamos a hacer para... para el próximo día Ah... lo que voy a mirar es si tengo suficientes... porque me queda... creo que me quedan dos piedras Y hablar con este... después de cada voz voy a hablar con el Garman Porque la otra vez me... me atasqué y lo único que había que hacer era hablar con este y se nos bloquea el siguiente camino Aparte que nos puede ir contando varias cositas En la época del cazador Ludwig El Ludwig este sé que es un boss del DLC, pero creo que el colega no tenía comprado el DLC Supongo que es parte de la historia, por eso no se hablan de él Espero que el colega sé que tenga el DLC, tío, porque me molaría... hay algunos bosses ahí que me molaría... matarlos Si no, eh... puedo mirar a ver si en la Play Store o algo está el DLC y... Y yo que sé, como agradecimiento a que me haya dejado la Play, que me haya dejado todos los juegos y demás Pues digo, mira, te he comprado el... el puto DLC de esto Y así me lo paso yo también, o sea, es ganar ganar Ah... vale, cojo nudo la info, vamos a ver si puedo subir el puto arma De hecho puedo subir el puto arma, había pillado los 8 de 8 que hacían falta Así que cuchilla dentada a... Y justo me dan los ecos con... Gracias a que no había subido el otro nivel, así que puta madre Cuchilla dentada al 6 Y lo vamos a dejar por aquí, gente Eh... de nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí por Twitch También a todos los que estáis por YouTube, me estoy cayendo la puta silla También a los que estáis por YouTube, eh... si os gusta y demás Si queréis más contenido, recordad darle al like, suscripción y toda su puta madre Y nos vemos en la próxima, hasta luego, adiós Antes de nada, gente, quedaos un momentito porque voy a hacer la puta raid Que siempre se me olvida, gente Así que no hemos acabado todavía por aquí No hemos acabado todavía por aquí Queda la puta raid Queda la puta raid Pero esto, eh... lo vamos a hacer ya con el stream apagado